... Derivado a diversos recursos legales pendientes de resolver de algunos candidatos al Congreso de la República, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral decidieron no definir las posiciones en la papeleta de elección para estos cargos de ocho distritos electorales. Y tendrá que ser si la próxima semana, en los primeros días de la semana, nosotros nos interesa sobremanera poder solventar, pero como lo decía al final de la sesión, estos son temas jurídicos en donde existe la acción de amparo que ha sido cuestionada durante toda la historia jurídica del país, el uso muchas veces exagerado de esa acción, pero es una acción constitucional y se debe respetar y eso es lo que hace el Tribunal Supremo Electoral, que nos ubica en tiempos reducidos, pero el Tribunal tiene la obligación de cumplir con toda esta formalidad de hacer para que las papeletas se comiencen a imprimir. Se definen porque fue precisamente que no hay una certeza jurídica de una organización política, y hasta que la verifiquemos y la comprobemos. Miren, da resultados más negativos aprobar algo si no se tiene la certeza jurídica de que la papeleta va en una situación jurídica que tutela a las organizaciones que van a participar en ese distrito. Además de estos distritos, la papeleta de candidatos al Parlamento Centroamericano tampoco pudo definirse, por las mismas condiciones. Será hasta la próxima semana cuando se reanude la sesión y se elijan estas posiciones. Gracias.